Oiga amigo, ¿conoce usted el jaripeo? ¿Sí? Ah, pues esto le va a interesar Ponga usted mucha atención Unos dicen que son los mejores toros Otros dicen que son los más rápidos Otros dicen y aseguran que son los más lucidos Allá usted vaya juzgando Dicen que son intocables No, no lo son Dicen que son invencibles No, tampoco lo son Porque solo son animalitos Y hay unos que reparan tan alto, tan alto Que parecen aves Hay otros que por el suelo se remolinean Que hasta parecen víboras Unos tan mansos, tan mansos Que hasta parecen un cordero Y otros que si tantito te descuidas Son tan bravos, con una, fiel en celo Y otros tan gigantes Casi como un elefante ¿Sí? ¿Lo has adivinado? Así de simple son Los destructores De Memo Ocampo Desde 1973 hasta hoy fecha Miles de kilómetros recorridos Centenares de plazas en llenos totales Gente sorprendida Asustada Admirada Jinetes golpeados Fracturados Y otros Coronados como campeones Señores El rancho Los destructores No está aquí Porque el destino Así lo quiso Es gracias a ustedes Nuestros seguidores Y a una larga E imparable lucha Contra todas las asperezas Del camino Desde Juliantla En el estado de Guerrero Y su capital Chilpancingo Bolindantes con Oaxaca Estado de México Puebla Y Michoacán Pero sin fronteras Ante este mundo Aquí Comenzamos El espectáculo de jaripeo Más relevante De todo México Y la Unión Americana Desde las grandes Y verdes lomas De Juliantla Con dedicatoria especial Para todos ustedes La jugada grande De los destructores Los destructores Los destructores De Memo Ocampo De Memo Ocampo Los destructores Los destructores Los destructores Los destructores Los destructores De Memo Ocampo Los destructores